¡Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela! Bienvenidos a este avance de Último Minuto para establecer un contacto telefónico con nuestra reportera, compañera Javier Nichirino, que está dándole cobertura a ese heroico día, exactamente ayer, y que continúa su transitar, su travesía, hasta llegar a Puerto Seguro de la embarcación iraní Fortune. Javi ha estado en todo lo que ha sido la cobertura, tanto aérea como marítima, con la armada y la aviación militar, en la escolta heroica a este buque, uno de los cinco, exactamente Fortune, que ha enviado el gobierno de Hassan Rouhani para el pueblo venezolano. Javi, repórtanos todo lo que ha sido el transitar de las últimas horas y también lo que se espera a la llegada de Puerto Seguro de esta embarcación iraní. Adelante, buenos días. Muy buenos días, estamos tratando de establecer comunicación con estudio para reportar cómo ha sido el desarrollo de toda esta misión. Queremos saber si nos están escuchando hasta ahora, tenemos muy mala señal, nos encontramos en alta mar y la señal se nos complica un poco. Barri, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Nos mostrabas imágenes en la madrugada y las compartimos con el pueblo venezolano de lo que fue el arribo ya a aguas venezolanas. Te comento rápidamente, esta misión que tiene la responsabilidad de encontrar a cada uno de estos buques iraníes que ya comenzaron a arribar a aguas jurisdiccionales venezolanas a partir de este sábado, comenzó a hacer aproximadamente 25 horas de navegación, ya tenemos más de 10 horas de navegación en aguas jurisdiccionales nuestras, este primer enganche o este primer contacto de comunicación con ese primer buque iraní, se produjo a eso de las 2 de la tarde, vía comunicación, posteriormente, bueno, ya se realizó el enganche como tal e inició la operación de resguardo, de soltar a cada uno de estos buques iraníes que, como ya hemos reportado a lo largo de toda esta misión, se ha venido realizando con lo que es los buques de la Armada Bolivariana, toda una operación coordinada por el Comando Estratégico Operacional, asimismo, bueno, con todo lo que tiene que ver con la red y con la SODI de la marítima insula. Nos reporta hasta ahora el vicealmirante jefe de la misión, vicealmirante Aníbal Brito, que toda la operación se ha desarrollado en completa normalidad, no se ha presentado ningún tipo de amenaza en alta mar, ni ninguna amenaza de que hayan estado cerca algunos buques estadounidenses cerca de los buques iraníes, todo se desarrolló en completa normalidad, en completa paz, podemos decir y compartir con todo el pueblo venezolano, buenas noticias, acaba de arribar a aguas jurisdiccionales venezolanas, ya nos encontramos específicamente a la altura del estado de Nueva Esparta, con ese primer buque exportado de buque iraníes, buque fortuna, que trae el combustible para el pueblo venezolano, es el primero de cinco que comenzaron a arribar, recordamos también combustible para todo el pueblo venezolano, y también insumos, nos comentaba, dice el mirante, que uno de esos buques trae insumos para reactivar la producción de gasolina en una de las refinerías más importantes de nuestro país, como lo es la refinería El Palito, ubicada en Puerto Cabello, Estado Carabobo, que es el destino final de cada uno de esos buques, llegarán de allí y allí comienza la distribución de la gasolina. Nosotros a esta hora ya comenzamos, iniciamos la ruta de navegación, estaríamos estableciendo un nuevo contacto con ustedes a eso de las ocho de la noche, porque como te mencionaba, el problema de la señal en alta mares se nos complica mucho, pero podemos decir esas buenas noticias y además compartir que triunfó la paz, triunfó la cooperación en pleno ejercicio de dos países independientes, como Venezuela e Irán, de poder hacer convenios internacionales en esta oportunidad, esos convenios relacionados al tema del combustible, además en pleno ejercicio de lo que tiene que ver con el libre comercio, libre navegación, es un mensaje también, es un mensaje al mundo, donde cuando existe la solidaridad y cuando existe la cooperación, se pueden brindar apoyos tan importantes como el que necesita Venezuela en estos momentos, que es el combustible. Recordemos que nuestro país ha sido víctima de un bloqueo económico que ha impedido que pueda ingresar los insumos para, en este caso, producir la gasolina en el país o exportarla. Ha sido el bloqueo permanente hacia nuestra nación. Bueno, hoy la República Islámica de Irán tiende de esa mano amiga a Venezuela enviándole estos cinco buques en esta larga travesía, atravesando el mundo, para poder traer estos cinco buques para la gasolina que necesita el pueblo venezolano y continuar con nuestro desarrollo. Si tienes alguna pregunta, Boris, ¿qué hacer? Claro que sí, Javi. Primero que nada, felicitarte por esa gran cobertura, es privilegiada y precisamente me gustaría remontarme a esa hora, 8.50 de la noche, cuando se vistó e ingresó a tierras jurisdiccionales de nuestro país este buque Fortun, el primero de los cinco, como bien lo reseñas, tú que estuviste a bordo de esta embarcación de la Armada venezolana, ¿qué sentiste como venezolana? Pero sobre todo, desde el punto de vista de lo que está viviendo nuestro país y la realidad mundial en medio de esta pandemia, al ver llegar a esta embarcación que tanto se había dicho, tanto se había comentado en las últimas horas. Barry, nos encontramos dando el seguimiento a toda esta misión desde el puente de comando oceánico de Ecuador, donde hemos estado, bueno, rechazando todas estas coberturas y realmente fue un momento de mucha emoción, porque recordamos que los hombres salieron de Irán en un contexto, además de amenaza, en un contexto donde no se puede ir verlo, es decir, guau, lo logramos y somos parte de la historia, somos parte de un momento tan importante, donde una vez más podemos decir, yo como venezolana, que hemos sentido las sanciones y verlo y poder compartir con todo el pueblo venezolano fue una emoción, fue algo muy gratificante, además con todos los integrantes de la Armada, de la aviación que nos acompañan en esta misión, fue algo de verdad muy gratificante y de verdad de mucha alegría, porque sabemos lo que significa en este momento que llegue la gasolina para nuestro país, donde, bueno, ha afectado sin duda alguna nuestra economía, ha afectado, digamos, la movilidad de la normalidad de cómo deberían estar a esta hora desarrollándose cada uno de los sectores más importantes, bueno, sabemos que estamos en medio de una pandemia, de la cuarentena social y es necesario que juntemos con la gasolina para poder seguir avanzando y hacerle frente a todas las circunstancias que se nos pueda presentar, así que, bueno, nada, fue una emoción, una emoción grande, fue algo gratificante poder decir lo logramos, está acá el buque, es una realidad, ya se encuentra en nuestro país, se encuentra seguro, resguardado y, bueno, la Armada, la aviación, son parte, ¿no?, testigos de esta operación que, como te dije, ya comenzó aproximadamente a eso de 25 horas de navegación desde la isla La Horcilla, desde allí partió este patrullero, hasta encontrarse en aguas internacionales, es importantísimo decirlo, Barry, que el proceso de descontarlo, de acompañar al buque iraní por Tune, que fue el primero que ha arribado a aguas jurisdiccionales venezolanas, comenzó desde aguas internacionales, casi con frontera con Trinidad y Tobago, desde allí comenzó esa operación de acompañamiento de este primer buque que llegó, que ya se encuentra acá en territorio venezolano. Me gustaría, Javi, también compartir una experiencia importante y es que esto se hace en el marco de los ejercicios bolivarianos escudos 2020, ejercicios de unión cívico-militar que ha transitado desde el mes de febrero hasta nuestros días por diferentes etapas, la incursión mercenaria, la atención a nuestros pueblos en el despliegue, pero ahora estamos viendo una operación en directo de acompañamiento, de bienvenida y de protección de embarcaciones iraníes que vienen a nuestro territorio. ¿Cómo fue el despliegue? Porque no es lo mismo las prácticas que la acción, tanto aérea como marítima, en torno a lo que era el acompañamiento y la bienvenida que había orientado el comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros. Sí, previo a la operación, a esta operación de acompañamiento a estos buques iraníes, se realizaron los ejercicios militares, ejercicios de cudo bolivariano-caribe-1, precisamente en la Orchila, fue uno de los sitios donde se desarrolló esas maniobras militares para obviamente poder medir la prestación operacional de nuestra aviación, de nuestra armada, para luego iniciar en esta tan importante misión de recibir a los buques iraníes que traen el combustible. Podemos decir que parte de lo que ha sido ese ejercicio permanente y esas maniobras permanentes es lo que da como resultado que hoy podamos tener una operación exitosa, que podamos contar con todos los integrantes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la altura, cumplen con cada una de las misiones que se le han comentado en esta oportunidad. El comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el presidente Nicolás Maduro, encomienda a esta misión de acompañar y recibir, además, un gesto de solidaridad de nuestro país con el gobierno iraní, de salir al encuentro, de recibirlo. Además, bueno, más adelante pueden compartir este primer mensaje que le realizó el capitán que se encuentra a cargo de esta misión, de este patrullero Yekwana, o sea, Nicol Yekwana, esas palabras de bienvenidas en nombre del presidente Nicolás Maduro, en nombre del pueblo, en agradecimiento, además, porque, como lo hemos compartido, es la primera vez, Daria, en la historia de la República Islámica de Irán en enviar combustible a un país de una distancia tan larga, a un país suramericano. No había pasado en la historia comercial de Irán que se enviara un buque de gasolina a un país suramericano y es precisamente en este contexto donde Venezuela necesita de ese apoyo y que además también es parte de lo que ha sido como esa respuesta solidaria que Venezuela ha manifestado en muchísimas oportunidades. Recordemos que en el año 2009 el comandante Hugo Chávez hizo lo propio al enviar gasolina a Irán, entonces en estos momentos como que se retribuye, ¿no?, ese gesto solidario de ahora enviarnos gasolina a nosotros. Así que, bueno, podemos decir que ha sido una operación y que el éxito de esta operación tiene que ver precisamente con los ejercicios militares, con las decisiones que se han tomado con esas relaciones de cooperación que se han ido fortaleciendo entre ambos gobiernos, bueno, a lo largo de lo que ha sido la llegada de la revolución bolivariana. Javi, muchísimas gracias. Estaremos bien atentos a tu llamada, a todas las fotos y los videos que nos puedas enviar en ese transitario. Ella está sobre una embarcación llamada Yecuana, justamente de la Armada Bolivariana. Un gran abrazo y felicitaciones por ese gran trabajo, Javi. Así es, Barry. Bueno, diciéndoles ya por adelantado que no podemos establecer comunicación, por lo menos dentro de las próximas 10 horas, lo estaremos haciendo posiblemente cuando lleguemos al estado de La Guaira, podemos establecer otro contacto porque, como te decía, nos encontramos en alta mar y la comunicación es un poco complicada. Pero nosotros seguimos informando, seguimos viviendo ese periodismo vivencial para poder compartir con todo el pueblo venezolano lo que significa toda esta misión de que ingresa el combustible y que es precisamente el gobierno de Irán que tiene esa mano amiga solidaria a nuestro país. Así que, Barry, bueno, nos despedimos. Un gran abrazo, Javier Nichirinos, y por eso nos identificamos nosotros como la mejor planta televisiva del planeta. ¿Dónde está la noticia? Allí está, venezolana de televisión. En esta oportunidad nos tocó un buque de nuestra Armada Nacional Bolivariana donde está haciendo la escolta, el acompañamiento. Justamente al lado, Javi, nos está contestando el teléfono y está justamente al lado de ese buque iraní. El primero en llegar, Fortun o Fortuna, en español. Son cinco en líneas generales porque está el Faxon, el Forest, el Petonia, el Clavel y el que acaba de llegar, Fortun 5. Como los dedos de una mano, que es la misma mano amiga que le ha atendido el gobierno de Hassan Rouhani al pueblo venezolano. En el contexto, si no grauda, de lo que ha sido la cooperación internacional. Primera vez en la historia que Irán envía tan lejos buques cargados de combustible y exactamente lo hace a Sudamérica, a Venezuela. Y es también la retribución, como lo decía Javier Nichir, de lo que fue el año 2009 cuando el presidente Hugo Chávez, en su momento, apoyó a su homólogo, Mahmoud Ahmadinejad, una situación difícil que atravesaba la República Persa. Así que manos amigas, manos solidarias y continúan las buenas noticias. Así que bien atentos a nuestra pantalla. Esto ha tenido una repercusión importante en redes sociales que de inmediato vamos a revisar para todos ustedes. Comenzando con la vicepresidenta ejecutiva de la República. Este día hará historia en las relaciones internacionales, así como las relaciones binacionales entre Irán y Venezuela. En esta acción se expresan principios de autodeterminación de los pueblos, soberanía, amistad, cooperación, resguardo de la paz y beneficio mutuo. Gracias, Irán. Vamos a seguir revisando los mensajes. Tarete Laisami, ministro del Poder Popular para el Petróleo. Ya los buques de la hermana República Islámica de Irán se encuentran en nuestra zona económica exclusiva, como diría nuestro amado comandante Chávez, la Venezuela Azul. Acompañados por nuestra Armada Bolivariana, como símbolo de la hermandad y de la fortaleza de nuestra unión. Más temprano le había escrito, en nombre del presidente Nicolás Maduro y de toda Venezuela, saludamos y damos la bienvenida a los barcos de la República de Irán, a arribar a puertos de nuestra patria. Están en la cooperación energética que apunta al desarrollo integral en beneficio de nuestros pueblos. También dijo, la cooperación energética entre Irán y Venezuela es fundamental y en el intercambio científico del desarrollo productivo de la industria de hidrocarburos, además de la experiencia que nos une como países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Gracias, hermanos. También ha escrito el canciller, Jorge Arriaza Montserrat, hoy vemos los frutos del mundo multipolar de nuestra diplomacia bolivariana de paz y de la cooperación sur-sur. Irán y Venezuela siempre nos hemos apoyado en momentos de dificultad. Hoy arriba el primer buque con gasolina para nuestro pueblo. Vean allí la foto de dos grandes líderes, Hassan Rouhani y el presidente Nicolás Maduro Moros. Hay un siguiente mensaje y esto es del comandante estratégico operacional Remigio Ceballos Hichazo. Atención, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana agradece la solidaridad de la República de Irán al asistir al país con ayuda que se materializa en buques con combustible escoltados por nuestra Armada y nuestra aviación bolivariana. Gracias a la diplomacia de paz dirigida por nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros. Vean allí esta fotografía que nos envía el comandante estratégico operacional. También Joyat Soltani, él es el diplomático de más alto nivel en Venezuela, acreditado embajador plenipotenciario de la República Islámica de Irán en Venezuela. Dos líderes, dos seres humanos y dos revolucionarios que gobiernan a los corazones. Hoy más que nunca los vínculos de amistad, hermandad entre Irán y Venezuela son fuertes y profundos. Llegó el primer tanquero gracias a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para escoltarlos. ¡Viva la amistad Irán-Venezuela! Repetimos, este es el embajador plenipotenciario en nuestro país. Vamos a ver ahora también cómo diferentes ministros se han pronunciado. Una de ellas fue la ministra de Pueblos Indígenas que ha escrito Pueblos Indígenas, te damos las gracias Irán por tantas muestras de solidaridad con el envío de esos buques cargados de combustible para la nación Irán y Venezuela, pueblos hermanos. Avanzamos. También Pedro Infante, ministro para Juventud y Deporte, ha escrito gracias Irán. Estos buques no solo viene gasolina, también vienen cargados de unión, de hermandad y mucha fortaleza. Una vez más, demostramos al imperio y sus lacayos que Venezuela seguirá siendo libre, soberano e independiente. Nosotros venceremos. Vamos a seguir revisando mensajes y esto nos llega directamente desde la población del 23 de enero. Esa fotografía que vimos allí es una fotografía emblemática porque en la parroquia 23 de enero se levantó esta bandera justamente a las afuera. Estos son jóvenes pertenecientes a los diferentes movimientos sociales del 23 de enero e izaron la bandera de Irán justamente al frente del cuartel de la montaña donde reposan los restos inmortales del gigante Hugo Chávez. También nos ha escrito el vicecanciller para América Latina, Rander Peña. Los buques de la República Islámica de Irán que llegan a suelo patrio reafirman los lazos de mandat, cooperación y solidaridad activa y a tiempo de nuestros pueblos. Sigamos juntos elevando las banderas de la dignidad humana. Gracias Irán, siempre venceremos. Y finalmente tenemos este mensaje de una usuaria en redes sociales. Bienvenido, Buque Fortun. Según ingresó el buque iraní a aguas venezolanas en horas de la noche de este sábado 23 de mayo, fecha que quedará en la historia como un símbolo de resistencia de dos pueblos que luchan contra las embestidas infames del imperialismo norteamericano. Gracias Irán. Ahí está el acompañamiento que será hecho a nuestro pueblo en torno a lo que ha sido esta fecha emblemática histórica. Sin ninguna duda ha sido un momento crucial en la historia venezolana. Recordemos de dónde venimos todo lo que es el proceso lamentable desde el año 2013 de sanciones, de medidas coercitivas. Este año se bloqueó por completo a petróleos de Venezuela y eso complicó lo que fue el desarrollo internacional. Nosotros tenemos ahora una información muy destacada que la vamos a compartir con todos ustedes. Vamos a ver, porque es la ruta que realizaron estos cinco buques iraníes. Ahí lo tenemos directamente en pantalla, exactamente. Son cinco buques cargados, escuche bien, de 1.53 millones de barriles de combustible. Esto se traduce en prácticamente 450 millones de litros de gasolina. 450 millones de litros de gasolina vienen en estos cinco buques. ¿Cómo se llaman? Petunia, Feixan, Forest, Fortun y Clavel. Ya Fortun, la fortuna está en nuestro país, son los nombres de estas embarcaciones. Fortun fue el primero en llegar el día de ayer. 8.45 minutos ingresó a la zona exclusiva venezolana, es decir, a aguas jurisdiccionales de nuestra gran Venezuela. Cargados de combustible desde marzo en el puerto iraní de Bandar Abbas. Y se arparon la segunda semana de mayo, una larga travesía, tuvieron que pasar el golso pérsico y todo y cada uno de los lineamientos que lo llevó al océano Atlántico para luego ingresar ahora al mar Caribe. Esto es muy pero muy importante tomando en cuenta lo que es el desarrollo de las relaciones internacionales, la diplomacia bolivariana de paz. Pero sobre todo dos países integrantes de la OPEC que en medio de la batalla, recuerden lo que ocurrió, hace apenas un mes que el petróleo se desplomó y por primera vez, lamentablemente, fue menos del nivel de producción. Pero sobre todo llegó por debajo de cero, valor negativo. El petróleo ya ha comenzado a levantar, el primero de mayo comenzó a regir todo lo que fue ese proyecto de recortar hasta llegar a 10 millones de barriles por día de crudo y eso ha ido agilizando el mercado. En medio de este panorama, en medio de esta pandemia, Irán envía recursos importantes de combustible a Venezuela. Pudimos conversar temprano con el capitán de fragata, Luis Somoza Ladea. Él es comandante de los patrulleros oceánicos Yequana, justamente donde nos conversamos hace rato con nuestra compañera Javier Nichirinos. En esa embarcación Yequana, él es su comandante y ha expresado de esta siguiente manera lo que es la solidaridad y el amor profundo entre los pueblos de Venezuela y de Irán. Son un logro a esta lucha que no solamente mantiene nuestro país, sino muchos países del mundo, los cuales han sido objetos de bloqueos, de agresiones, de amenazas por parte de imperios, como es el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica, que constantemente agrede nuestra soberanía y afecta la felicidad, la tranquilidad y la vida de nuestro pueblo, de nuestra gente. Esto representa para nosotros demostrar al mundo que no estamos solos, demostrar al mundo que haremos lo necesario para garantizar nuestra soberanía y garantizar la tranquilidad de nuestro pueblo con el suministro de combustible, de gasolina. De igual manera, está cargado de moral y dignidad estas embarcaciones. Así lo reflejaron todos y cada uno de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ha sido un despliegue por mar con esta armada y por aire, por la aviación. Lo ordenó así el comandante en jefe Nicolás Maduro Moros para la protección, pero lo más importante, para la bienvenida. Y así se desplegó este ejercicio bolivariano escudo 2020. Estamos logrando de alguna manera echar por tierra esas amenazas con las cuales los Estados Unidos indicaron que iban a bloquear el ingreso de estos buques iraníes de la República Islámica de Irán a Venezuela. Y estamos demostrando que con nuestra gallardía, con nuestros buques, con nuestro entusiasmo, podemos lograr evitar este tipo de acciones agresoras por parte de estos imperios contra nuestro país. Se ha dicho que se puso en evidencia, de manifiesto, el enorme nivel técnico profesional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para el acompañamiento. Porque se tuvieron conversaciones entre ambos ministerios de defensa, el de Irán y el de Venezuela, y se acordó toda esta operación. Es el primer buque que llega, son cuatro más que quedan para completar cinco. El mismo operativo se va a estar realizando en aguas jurisdiccionales y también en el espacio aéreo soberano de Venezuela. Nuestra tripulación, nuestros hombres y mujeres de mar, estamos capacitados, mentalizados y dispuestos a afrontar cualquier tipo de amenaza en la mar. Una vez que largamos las líneas, que nos despegamos de muelle y procedemos a cumplir las misiones encomendadas, todos nuestros tripulantes están 100% convencidos que tenemos que darlo todo por nuestra patria, darlo todo por garantizar la soberanía de nuestro refugio. Dignos herederos de la espada de Bolívar, de ese ejército que hace 200 años transitó todas las fronteras suramericanas para llevar libertad, soberanía y derrotar al imperio más genocida de la época. El español, sus hijos, los de Bolívar, ahora mismo están luchando contra otro sistema opresor que busca el hegemonismo. Pero nosotros vamos a recordar y rememorar lo que fue ese proceso histórico, desde el triunfo de Hugo Chávez, cómo se acercó al pueblo iraní. Cómo dos grandes hombres pudieron pactar más de 500 acuerdos en diferentes materias, Hugo Chávez y Mahmoud Adnaimeyat. Tenemos en este trabajo especial un pequeño recorrido de lo que ha sido la amistad profunda, sincera, solidaria entre Venezuela e Irán. Para el mundo pluripolar, un mundo que tenga muchos polos, muchos polos de fuerza, para que logremos el equilibrio. Y quien puede dudarlo, Teherán, Irán, es otro polo de gran fuerza moral, espiritual, política, económica, tecnológica, en todo el Oriente Medio y en este gran mundo arábigo-pérsico. El imperialismo no podrá detener ni la revolución islámica ni la revolución bolivariana. Así vislumbraba el rumbo de estos dos procesos revolucionarios el gigante Hugo Chávez en el año 2009 desde Teherán. Y no se equivocó. Las relaciones diplomáticas entre la nación bolivariana y la persa iniciaron en la década de 1960. Con el triunfo de Hugo Chávez, todo esto se potenció con los lazos de amistad y cooperación. Las relaciones tuvieron un punto de inflexión en el año 2013 por la siembra del líder revolucionario. Pero este gesto del dignatario Mahmoud Ahmadinejad selló un pacto de lealtad a toda prueba. Los presidentes son otros, pero el compromiso y apoyo siguen siendo inconmensurables. Se han suscrito más de 500 acuerdos de diversos alcances y de innumerables materias en el marco de una asociación estratégica firme, fuerte entre ambas repúblicas, con un aporte solidario y humano de ambas partes. Del mismo modo, se está apostando a un mundo pluripolar y sin hegemonías. Hassan Rouhani le ha tendido la mano a Venezuela enviando cinco buques con combustible para atender la emergencia nacional. También estuve viendo la experiencia de la República Islámica de Irán. Impresionante Irán. Nuestra hermana Irán, Salan Aleku. República Islámica de Irán. Gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo. Estamos listos para lo que sea, como sea y cuando sea. Irán, Salan Aleku. La patria de Bolívar está lista para defender su soberanía y brindar la protección de vida a este envío humanitario. Nosotros ya hemos establecido contacto con el ministro de defensa iraní. Todos esos buques, cuando entren a nuestra zona económica exclusiva, serán escoltadas por naves, buques y aviones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para darle la bienvenida. Irán y Venezuela han sido atacadas, amenazadas y sancionadas de forma ilegal y criminal. Ambas son ejemplos de resistencia, valentía y firmeza para continuar la batalla por sus proyectos históricos y no doblegarse ante ningún imperio. Se ha retombado a nuestro gloria el bravo pueblo desde ayer a las 8 y 50 de la noche con el arribo a nuestras aguas del primero de los cinco buques. Repetimos los nombres para que les queden grabados en nuestra memoria, sobre todo en la coyuntura. El primero en llegar, Fortun. Luego va a arribar según lo que se tiene establecido Clavel, luego viene Forest, también Faxon y posteriormente Petonia. En ese orden, según el cronograma de la salida, todo lo que ha sido el emprendimiento, los GPS y por supuesto todo lo que es la navegación segura van a llegar a nuestro territorio. Cinco, los mismos dedos de una mano, la que le ha atendido el presidente Hassan Rouhani. Y todo el pueblo iraní al pueblo venezolano en medio de esta coyuntura. Es bien importante decir el contexto en el que se da este arribo con una pandemia global, con el mercado petrolero desplomado, lamentablemente, debido precisamente a lo que ha sido el embate de la pandemia que ha congelado por completo a la humanidad entera, más de 7 mil millones de habitantes. Pero del mismo modo como dentro de las sanciones del bloqueo ha apostado el presidente Hassan Rouhani en la solidaridad al amor profundo. Y sobre todo un aspecto fundamental. Dos pueblos que por encima de sus diferencias religiosas, étnicas, de cultura, están directamente relacionados a la solidaridad. A esta hora vamos a escuchar una respuesta importantísima también que se ha dado en las últimas horas en torno a lo que ha sido el arribo y el acompañamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así ha respondido también la Fuerza Armada de Irán y sobre todo quienes vienen a bordo de estas embarcaciones y quienes se prestan a esta medida humanitaria. Lo escuchamos. En nombre de nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ciudadano Nicolás Maduro Moros y de todo el pueblo venezolano, agradecemos y apreciamos infinitamente el apoyo recibido por la hermana República Islámica de Irán, que ha recorrido el mundo con sus pretes tanqueros transportando combustible para el pueblo de Venezuela, afectado por el bloqueo económico impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. A ambas naciones nos encontramos afectados por las medidas coercitivas, unilaterales, arbitrarias e ilegales del gobierno estadounidense, que afectan considerablemente el desarrollo económico. Pero en estos momentos estamos ejerciendo soberanía y nuestro derecho al libre comercio y navegación, sobre todo enviando un mensaje que, unidos, ningún país podrá con nuestra autodeterminación. Sean bienvenidos a la patria de Bolívar y Chávez, de acuerdo a los convenios marítimos, tradicionales, navales y como gesto de amistad, los acompañaremos bajo la protección de nuestras fuerzas hacia su cuerpo de destino. Venezuela e Irán siguen siendo punto de referencia de procesos revolucionarios en América Latina y el mundo. Estamos seguros de que con la cooperación y solidaridad del pueblo y a Irán avanzaremos juntos para garantizar la plena libertad y la felicidad de nuestras naciones hermanas. Salam Alem. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Fue recibido, fue acompañado y también por todos y cada una de las unidades aéreas de la aviación bolivariana. Y está la respuesta contundente. Sienten el apoyo y de allí están siendo escoltados a puerto seguro. Nos decía Javi que todavía queda un largo camino por transitar, tanto de la embarcación Yecuana como también las otras que vienen en camino. Fueron 25 horas de navegación, una enorme operación heroica. Todo esto es marcado en los ejercicios militares Escudo Bolivariano 2020, que se desplegaron desde febrero para defender la soberanía y que han tenido diferentes etapas para apoyar al pueblo, para derrotar la incursión mercenaria del 3 y 4 de mayo y ahora para apostar a la soberanía y a la seguridad tremenda de la diplomacia bolivariana de paz. Día histórico y van a ser horas históricas este fin de semana, así que bien atentos a nuestra pantalla. Próximamente estará llegando a puerto seguro Fortun y a la espera de Forest, de Faxon, de Clavel y de Petonia. Cinco embarcaciones iraníes con combustible, con aditivos, para reactivar lo que es la producción de combustible en nuestra República Bolivariana de Venezuela. Hay que sentirse felices. Cerramos el sábado con buenas noticias y comenzamos este domingo con buenas noticias. Hoy se cumple la jornada 70 de la cuarentena, hay jornada de flexibilización. Todo lo que ocurra en nuestra patria se la contamos por esta, la mejor señal, la de venezolana de televisión. Que viva la amistad entre Venezuela e Irán y que viva nuestra soberanía. Feliz mañana y feliz domingo para todos.